Música Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a 33 Bueno el vídeo de esta semana va a ser un vídeo yo creo que va a estar bastante rapidito Estoy ahora mismo en directo con la buena gente Y bueno voy a aprovechar que voy a explicar una cosa para ellos Sobre el tema de los mapas de Tibia Pues eso, pues aprovechamos Y así lo grabo y lo subo a Youtube Vale, bueno me habéis comentado que ¿Cómo lo he descubierto? Básicamente la cosa fue que ayer un seguidor, vale, Einar Habló conmigo y dijo Oye, mira que he descubierto Hola mamá, salgo en Youtube He descubierto que Mirius Tiene en su minimapa Aparece como unos puntos negros, vale Que es como que esa parte no está descubierta del minimapa Pero a la vez se ve Entonces de esa manera Puedes tener el mapa descubierto con todas las marcas en tibiamaps.io Y a la vez saber que áreas has descubierto Y que áreas no Y de esta manera poder hacer Lo que sería la quest De descubrir Vale, así más fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo se tendría que hacer? Antes de nada, un segundito que cierro Tibia Tenéis que tener tibia cerrado Importante Y Nos iríamos A Tibiamaps .io Es muy importante que Lo pongamos nosotros en el navegador, vale Tibiamaps.io Tal cual, importantísimo ¿Por qué? Porque hay muchas páginas Hay mucha gente que aprovecha Para esta página web Que la emula Para Que te descargues Un software malicioso Y poder hackear el tibia Así que es muy importante Porque si lo buscáis Tibiamaps En Google Vale, bueno, en este caso sí que me sale Pero a veces pues esta gente pues La pone en publicidad Para que te salga primero Y te confundas, ¿vale? Es importante que Os aseguréis que escribís La URL correctamente Entonces aquí nos iríamos a Downloads Y en Downloads tenemos Varios tipos de descarga Entonces nos tendríamos que descargar La siguiente Que sería Minimap with Grid Overlay And Merkers ¿Vale? Que sería con las marcas Marcas pues de todo tipo De quests Marcas de Respawns Marcas de todo tipo Ya predefinidas O Sin marcas En mi caso Yo lo quiero con marcas Entonces pues Lo descargamos Le damos click Se descarga Un punto cib De mientras Que se descarga Nos iríamos a Guides A la guía Y nos iríamos A nuestro sistema operativo Si estamos En nuestro caso Es Windows Pero también Te dice la guía Para instalarlo en Mac O en Linux En nuestro caso Pues nos iríamos a Windows Y te dice aquí Como lo tienes que hacer ¿Vale? O sea Esta es la ruta exacta Que igualmente La dejaré en la descripción Y la pasaré por el chat Si alguien la pide Que es la ruta Donde tienes que pegar La carpeta Que te acabas de descargar ¿Vale? Así que seleccionamos La ruta Que es esto Entre porcentaje Tal, 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 tal Esta tibia Copiamos Y entonces nos vamos A nuestra carpeta De descargas Donde se nos haya descargado Lo que sería El zip Con la carpeta Lo abrimos ¿Vale? Y aquí tenemos la carpeta Entonces Presionamos en el teclado Windows R O en su defecto Nos vamos a inicio Y buscamos Ejecutar Ejecutar ¿Vale? En esta ventana de aquí Que se nos abre Pegamos la ruta Pegamos la ruta ¿Vale? Aceptamos Y se nos abre La carpeta de datos De nuestro tibia ¿Vale? Entonces Aquí está La carpeta Minimap La eliminamos O si no queréis eliminarla Podéis moverla De este sitio ¿Vale? Como vosotros queráis Yo en mi caso La voy a eliminar Ya que además Se me va A la carpeta De reciclaje Y pegamos La carpeta Además Si no os fiáis Subiré la carpeta Esta Al Discord Si queréis Si alguien lo quiere Por si acaso ¿Vale? Pero bueno Ya tenemos aquí Nuestra carpeta Minimapa Puesta En En nuestra carpeta De tibia Ya una vez hecho esto Cerramos Cerramos Y abrimos Nuestro tibia ¿Vale? Un segundito Voy a abrir el tibia Ahora Perfecto Entonces ya una vez Accedemos al tibia Podemos ver como El minimapa Que está arriba A la derecha Tiene puntitos ¿Vale? Puntitos negros Entonces para que se vea bien Voy a crear Una Una escena ¿Veis? El minimapa Que se ve con puntitos ¿No? Importante Me confirmáis que se ve ¿No? Por ejemplo Hago zoom Veis que se ve con puntitos En cambio Tengo el minimapa Descubierto Se puede ver totalmente descubierto Con sus marcas En minimapa Y todo Incluso si quito zoom Se ve sin puntos Pero si pongo zoom Se ve con puntos Entonces Toda la parte Con puntos Es la zona Sin explorar ¿Vale? Está fácil como Moverme Y veis Que se va Abriendo Los puntos Entonces claro Esa es parte Que ya estoy Explorando Lo estáis viendo ¿Veis? Pero Tengo el mapa Descubierto Entonces De esta forma Podemos hacer La quest De descubrir La ¿Sí? La quest De descubrir El mapa de Tibia De una manera Más sencilla Porque así sabemos Por donde hemos pasado Y por donde No hemos pasado Pues hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Darle like Compartiros Suscribiros Si no lo estáis Y recordad que tenemos Varios sorteos Activos Antes de nada Aclarar Sé Que esto Existe ya Desde hace mucho Lo que pasa Que mira Pues lo descubrí Hace Realmente Pocos días Y dicho Pues mira Pues lo voy a Aprovecho Para hacer un vídeo Y subirlo a Youtube Ya que me he sorprendido Porque mucha gente De mi chat No tenía ni idea De que esto existía Obviamente Aparte de tener La posibilidad De descargaros Los mapas Con los puntos negros También tenéis La posibilidad De descargaros Los mapas Pues Explorados Completamente Sin ningún Tipo De Bueno De interfaz Que os muestre Que tenéis Explorado Y que no Lo dicho Si os ha gustado Compartidlo y demás Y nos vemos La siguiente semana Con más y mejor Así que Un saludo